Hola a todos amigos y amigas, gracias por estar en la prensa araucana, el canal digital de las noticias del departamento de Arauca. Y en nuestro territorio no solamente pasan cosas difíciles, tristes, también pasan cosas muy positivas, gente muy trabajadora y por eso hemos querido entregarles a ustedes una serie de notas que hemos preparado recorriendo nuestros municipios y encontrándonos experiencias supremamente interesantes. Si le gusta, por favor deja su comentario, danos tu reacción y también le invitamos, nos haga el favor y le dé compartir a esta nota. La prensa araucana, estamos informando. Llegamos hasta el corregimiento del Caracol en el municipio de Arauca, frontera con Venezuela. Sí, este es el lugar donde nació el cantor de todos los tiempos, Juan Fernando Farfán Carrillo. Pero nosotros no venimos a buscar al artista, que además es el más querido por toda la comunidad. Aquí nos encontramos con nuestros amigos de Lácteos La Gabana. Bueno, la asociación se llama Asociación Las Gabanas Caracoleñas. Entonces escogimos ese nombre porque el gabán es un ave de nuestra región, un ave muy esplendorosa, muy llamativa, un ave muy elegante. Entonces se llama Las Gabanas Caracoleñas. El sello como tal ya es del yogur, que es el lácteo, pero la asociación son las gabanas. Son mujeres víctimas del conflicto armado. Trabajamos, pues tenemos una particularidad que trabajamos en nuestras casas porque hay muchos sectores alejados. Somos área rural, somos corregimiento de caracol y hay muchas mujeres que se capacitaron dentro de este proyecto y están en otras veredas como Punto Fijo, El Peligro. Igual en Barranca Amarilla también producen yogures. Entonces pues tenemos esa particularidad, pero siempre nos reunimos las que estamos asociadas a proyectar nuevas ideas. Este es un delicioso emprendimiento a base de yogur y frutas de esta región. ¿Algún día se imaginaron un yogur con sabor a mamón, a mango, a madroña, a pajuía, a semeruca o a papaya? Bueno, pues aquí los encontramos. Esta idea nace pues de una preparación que obtuvimos con la Universidad Nacional y con el SENA en unas capacitaciones pues de ver que el yogur es un producto muy comercial en el mercado y de que nosotros acá en Caracol pues tenemos la materia prima que es la leche porque somos una zona ganadera. Entonces era aprovechar al máximo la materia prima y fuera de eso innovar con las frutas que se dan acá en nuestra región que esto es lo que lo hace ser un yogur único y particular. Bueno, las frutas que se producen acá en el Caracol son frutas exóticas como la madroña, la pajuía, la semeruca, el mamón, la papaya o la lechosa como le decimos, la maracuyá y aloe. En este momento también estamos haciendo de aloe que es la sábila. Bueno, en el ejercicio de la preparación yo ya tengo listos pues los almíbar que son los dulces que se le aplican al yogur como tal y ya tengo el yogur preparado también, yogur normal y tengo acá yogur griego que tiene otra contextura, ¿no? Entonces, y en estos botecitos tenemos los almíbar, este es mango maduro, mango biche porque estamos ahorita en la época del mango y de la madroña. Entonces vamos a degustar un delicioso yogur de mango. Vamos a tomar una pequeña porción de yogur griego, que puedes observar aquí la contextura del yogur griego es totalmente diferente a un yogur. Otra particularidad es que bueno, aquí los yogures están separados de los almíbares que puedes degustar el que tú quieras en el momento que tú lo decidas y con la cantidad de fruta también que prefieras. Le podemos aplicar, tenemos la ventaja que producimos la fruta y le podemos aplicar la cantidad que nosotros queramos. Entonces, como tú lo puedes ver, aquí se da una excelente presentación en ese producto. Lo invito para que deguste un delicioso yogur de mango maduro. Si en una feria u otro espacio comercial encuentran lácteos la cabana del caracol, no lo dude un segundo, cómpreles inmediatamente. No se van a arrepentir. Yo sé por qué se los digo. Las noticias en la web www.lapensaraucana.com